Si realmente no tienes nada, pues vete a ocupar una casa, la casa también es tuya. Nos hablan de la ocupación. Verdad que aquí nos encontramos una doble vertiente. Por un lado, nos encontramos, en verdad, aquellas personas que viven de la ocupación como un negocio ilícito. Precisamente porque el Estado no las persigue y le permite eso. Es decir, no por control del Estado, no por comunismo, sino por todo lo contrario, por dejación de funciones. Y por otro lado, nos encontramos aquellas personas que se quedan en la calle porque fondos buitres, la banca o especuladores se han aprovechado de ello y le han dejado sin nada. Y ahí también nos encontramos un Estado que no les protege. Porque el Estado de bienestar o el Estado social no es comunismo. Es algo que los europeos hemos adquirido con cientos de años de lucha, peleando en la calle.